¡Uy! ¡Qué guapa estás! ¿Yo? Te sienta muy bien. Sí. Gracias, abuelita. ¡Eh! ¡Ah! Una mariposa. Parece un lazo. La cojo. ¡No! ¡No me quites mi lazo! Si no quieres... Se va con sus amigas. ¡Juegan! ¡Qué contentas! ¡Heidi! ¿Qué estás haciendo? ¡Ah! ¡Te voy a enseñar una cosa! ¿Qué es? ¡Una ardilla! ¡Es una ardilla! ¡Se ha ido! ¿Dónde estará ahora? ¡Ah! ¡Ahí está! ¡Ven, ardillita! ¡Ah! 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 ¡¿Dónde estáis? ¡Clara! ¡Heidi! ¡Heidi, escondámonos! ¡Sí! ¡Niñas, no os alejéis tanto! ¡Clara! Allí están. ¿Dónde estáis? ¿Clara? ¿Eddie? Vamos a escondernos. Oh, Dios mío. ¿A dónde habrán ido? Me han dejado atrás. No me esperan. Clara. ¿Eddie? ¿Dónde pueden estar? Se han perdido en este bosque tan grande y tan peligroso. Pobres hijitas. Nunca me perdonaré. Nunca, Dios mío. Dios mío, te ruego que las protejas. Abuelita, estamos aquí. Hola. Sabía que así saldríais. ¡Nos engañó usted! ¡Qué mala eres, abuelita! ¡Qué mala! Yo sola. También me engañasteis vosotras, ¿no es verdad? Me gustaría subir en él. ¡Adiós! 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 ¡Adiós, Juan! ¡Adiós, Juan! ¡Mira! ¡Son vacas! ¡Allí, allí! ¡Están pasiendo! ¡Cabras! ¡Cabras, de verdad! ¡Sí, qué bonitas! Abuelita, me gustaría ir allí. Abuelita, me gustaría ir a ver. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.